Muy buenas noches, compañeros diputadas y diputados. Con el permiso de la mesa. La legislación urbana es un factor muy importante para los instrumentos rectores del crecimiento urbano en el Estado. Con esta primera gran reforma, se establecen las bases para el adecuado desarrollo de los procesos de planeación y gestión del territorio, distribución de los asentamientos humanos, la regulación y, en general, la ocupación adecuada del territorio estatal. Se han dictaminado estas iniciativas para una primera reforma a las leyes urbanas publicadas el día 16 de agosto del 2018. Estas tres leyes, como bien lo acaban de conocer, que es la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. En conjunto, nos marcan cuatro objetivos muy importantes. Primero, certeza a la inversión en el Estado de Quintana Roo, lo cual se consolida con la disgregación de los instrumentos de ordenamiento ecológico contra ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Segundo, coordinación interinstitucional para los programas de regularización para el bienestar patrimonial. Se fortalece el capítulo de la regularización territorial para la tenencia de la tierra con la participación coordinada en los programas de regularización entre los diversos órdenes de gobierno. Tercero, certeza jurídica a la propiedad pública. Se fortalece la certeza jurídica de la propiedad de las vialidades y los lotes con equipamiento. Y cuarto, infraestructura para esparcimiento social, cultural y deportivo debidamente equipado. Contar con espacios públicos dignos con infraestructura y equipamiento derivado de este crecimiento económico es muy importante. Solamente quería precisar estos puntos que considero que en relación a estas reformas que se acaban de dictaminar son verdaderamente importantes. y pues agradecerles a todos los que participaron en este análisis, en este proceso y es cuanto. Muchas gracias.